Música Mido, armo, urgo, mezclo, fijo, pienso, impongo Permanezco en el tiempo y me pongo a esperar Esta vez con fe, yo sé, no va a escapar El ansia se calla y queda solo la pulsión para respirar Chucuracatacata, chucurequetequete Salen chispas frescas a jugar un rato Y si encuentro un frasco al guardarlas Quieta, se apaga Se corre la mente y comienza a bajar y brillar Una luz inmensa, esencia ajena Rebalza el cuerpo y se rinde, se rinde al azar Reciben crudo una estrella Tintin La luz inmensa, esencia ajena Mil formas, mil sentidos, rondando espera Cuenta cacer, surgiendo escondidos Condornos revelan su cuerpo Mido, armo, urgo, mezclo, fijo, pienso, impongo Permanezco en el tiempo y me pongo a esperar Se corre la mente y comienza a bajar y brillar Una luz inmensa, esencia ajena Rebalza el cuerpo y se rinde, se rinde al azar Reciben crudo una idea 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 Gracias por ver el video